Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Vendido! ¡Marihuana! ¡Dice! ¡Aaah! ¡Dice! ¡Vendido, vencido! ¡Dice! ¡Solo vuelco mis penas! ¡Solaba mi cordera! ¡Correré a mi destino! ¡Cuando lleva papel! ¡Perdido en el corazón! ¡De la grande bandido! ¡Vendido! ¡Vendido en el clandestino! ¡Yo soy el quebran! ¡Manos de la clandestina! ¡Africano! ¡Clandestino! ¡Colombiano! ¡Clandestino! ¡Marihuana! ¡Ilegal! ¡Argentino! ¡Clandestino! ¡Peruana! ¡Clandestino! ¡Han vaneson! ¡Si�ro doy! ¡Ay suplandestino! ¡Mari huana y ai reda! ¡Tack atout! ¡ мет 학adas es y ahora mismo de nuestro dejo!